Cuando pensamos en las celebridades, a mí siempre se me viene la imagen de qué es lo que traen, cómo se visten, cómo están maquilladas. Cuando tengo que maquillar una celebridad y va a una red carpet, siempre me gusta hacerles el look de delineado. No solo a mí me gusta hacerlo, me lo piden muchísimo porque definitivamente capta tu mirada un delineado perfecto, que se vea simétrico. Soy Beatriz Cisneros, maquillista invitada de MAC Cosmetics. Cuando pensamos en el tipo de ojo, si nos va a quedar el delineado o no, la respuesta es un sí. Siempre te va a quedar el delineado porque el delineado lo vas a hacer con el ojo abierto. Cuando tú cierras el ojo, puede ser que no se ve ese delineado que tú estás acostumbrada a ver en las revistas, pero cuando estés con el ojo abierto, se va a ver un delineado perfecto. ¿Saben cuál es la razón de por qué te manchas? Porque tu párpado está mucho más abajo y la línea que te estás haciendo está demasiado ancha. Hay que calcular bien el tamaño de línea para tu tipo de ojo. Y otra es que luego no nos damos cuenta y a veces apretamos mucho los ojos o gesticulamos demasiado y eso también genera que te manchas. También hay que preguntarse si realmente estás utilizando el producto indicado, de acuerdo al lugar donde vives, porque puede ser que sea un lugar muy húmedo, porque trabajas en un lugar donde está como demasiado caliente, de acuerdo a qué tanto gesticulas. Y otro factor que a veces también nos preocupa muchísimo es la simetría. Y ahorita te voy a dar varios tips para lograr que realmente ese delineado se vea de red carpet. Para empezar a delinear necesitamos tres cosas. Siempre delinearte en un espejo grande para que quede muy bien simétrico. Vamos a utilizar un pincel como este, que es el 209, y el delineador en gel Black Track Fluid Line. Trata de siempre poner tu delineador boca abajo para que no se vaya a secar rápidamente. Lo primero que vamos a hacer, podemos poner una línea imaginaria y ahí es donde vas a sacar tu delineado. Siempre vas a ver de frente al espejo. Y vas a sacar tu primer línea. Vamos a hacer el otro lado, viendo de frente. Básicamente aquí ya tenemos el delineado. Ya no vamos a tocar la punta. Me voy a jalar el ojo. La voy a definir un poquitito más. Pero vean, de aquí me voy hacia adentro. Después voy a rellenar del lagrimal hacia la parte central del delineado. Nosotros vamos a ir engrosando la línea dependiendo de lo que ustedes quieran. Si la quieren gruesa, no la van a hacer gruesa desde el principio. También la pueden ir haciendo recta y van rellenando. Traten de no olvidarse rellenar los huecos entre la pestaña. Vamos con el otro lado. Lo ideal es que limpies el pincel entre cada aplicación. De esta manera tu pincel no está duro y además no se hace más grueso. Ahí es donde tenemos ya el delineado listo. Como ves, es un producto muy fácil de aplicar. Que además me gusta porque no se transfiere. Dura muchísimo. Incluso aguanta que llores. En lugares donde hace mucho calor, resiste. ¿Cómo vas a hacer que te quedó bien o mal? Cuando te bajas demasiado, se ven en los párpados como cansados, caídos. Cuando lo haces muy elevado, lo que sucede es que se ve tu ojo y luego como el delineado extraño. Como que no va siguiendo la forma del ojo natural. Tampoco trates de hacer una línea demasiado gruesa si tu párpado es muy caído. Ahí te sugiero que la línea sea bastante delgada. Este es un muy buen parámetro para que puedas lograr tener mucho éxito en tu delineado. El secreto más profundo es que practiques, practiques y practiques. Porque eso es lo que hace al maestro. Y les aseguro que cuando ustedes lo hagan todos los días, después las voy a ver haciéndolo en 5 minutos. Entonces ya, momento de practicar.